Muy buenas a todos, bienvenidos a Genomas Gaming y hoy os traigo un nuevo vídeo de Gronde. Llevo años grabando este juego. Aunque parezca increíble, acabo de superarme el juego al completo por primera vez. Siempre quise superarme Gronde, pero por falta de tiempo y por estar grabándolo, perdí el interés de jugarlo. Pero después de salir la última actualización 1.4, me dije a mí mismo que creo que es hora de superarme el juego. Lógicamente sabía a la perfección cada paso que debía de seguir. Y cómo conseguir las cosas de una forma más sencilla. Por eso mismo, creo que es el momento adecuado de traeros los 50 consejos de alguno más. Que yo le daría a un jugador que empieza a jugar a Gronde. Pero antes ya sabéis que podéis haceros miembro de Genomas Army la mejor forma de apoyar a Genomas Gaming. Y ahora, sin más dilación, dentro vídeo. Farme a Cardos o Pinchos y créate la masa de Pinchos de Tier 1. Lázalo contra tus enemigos y acabarás con ellos muy rápido. Ya que el daño que le vais a hacer al lanzar la masa es absurdo. Gracias al primer consejo, podéis matar a los bombarderos para conseguir el hacha Tier 2. Y también matar a la mariquita para hacerte su armadura, que será más resistente. Acaba con las hormigas rojas y hazte su armadura. No te atacarán y podrás entrar y robar los huevos. Te atacarán cuando agarres esos huevos. Y gracias a esto, ahora nos vamos a crear una bomba. Y nos vamos a ir a este lugar de aquí. Para conseguir el pellizcador de pezones. Sí, bauticé este arma con ese nombre. Ahora ya tenemos la armadura, muy resistente. Y también un arma de Tier 3. Así que es hora de conseguir materiales. Hacernos el yunque. Para mejorar la armadura de mariquita y el pellizcador. Todo lo que pongamos. Pero antes vamos a activar el topógrafo. Cuando vayan de camino, la primera misión, donde tenemos que visitar el laboratorio del seto. Porque una vez que activemos el topógrafo, podréis buscar en el mapa cualquier material. Ya hayan descubierto. Otro de los consejos es que encontraréis barritas de chocolate que curan muchísimo. No las gasten todas. Dejar siempre algunas para duplicarnos. Ya que después de visitar el laboratorio del seto, vamos a desbloquear el super duper. Y estas barritas no se pueden craftear. Ahora el juego con las misiones nos da bastante más ciencia que antes. Este sería uno de los mejores alimentos para poder duplicar. Y que nos vendrán muy bien, sobre todo para los pepes. Vean recolectores de savia. Os servirán mucho para haceros vendas y son sencillas de craftear. En la mesa de crear batidos, crear este batido. Es bastante barato y su recurso es fácil de conseguir en el estanque. Los donde conseguir larvas, deben estar en la zona húmeda. Por ejemplo, alrededor del roble. Así que con la pala la desenterramos y luego la matamos. Esto nos vendrá muy bien, que es necesario para hacer batidos. Otro de los consejos es siempre guardar alguna bomba. También para duplicarlo. Así se ahorran tiempo a la hora de buscar los materiales. Que nos hace falta hongos y huevos de hormiga. Aunque no sea muy difícil, nos hace perder bastante tiempo. Luego nos vamos a hacer un escudo de gorgojo. O el de hormigas negras. Dependiendo de cómo estemos ya de avanzado. Junto con el pellizcador, da una buena combinación. Una vez que completen el laboratorio de hormigas negras, conseguís los dos tips del arenero. Tendremos la tarjeta del administrador. Así que vamos a conseguir el chip del arenero. Y también el de la mesa de ping. Para craftearnos el mazo de menta. Una vez que tengamos el mazo de menta, es hora de subirlo del nivel todo lo que podamos. Antes de continuar, ya sabéis que ando con Instagaming. Un link en la descripción del vídeo, por si queréis los mejores juegos, al mejor precio. Y ahora, continuemos con el vídeo. Craftearse la máscara de gorgojo. Solamente para entrar en el laboratorio de la neblina. No también, para quitar la neblina con el chicle. Que ahora deberíamos de tener el martillo de nivel 2 y el hacha de nivel 2. Así que es hora de subir a la zona superior del patio. Que por cierto, por aquí, con una bomba podemos subir. Bien se puede construir, pero esto es más sencillo. Otro de los consejos es que vamos a conseguir el carbón que nunca se apaga. Aunque no tengamos la armadura de la hormiga león, aquí se puede conseguir. Pajaremos daño, pero calculando el timing. Comiendo algo que nos recupere vida instantánea, podremos conseguir el carbón. Al menos 4. Y así podremos construir el horno. Que servirá para seguir mejorando nuestras armas y armaduras. El consejo número 17 es que no suban más el nivel de armadura de la mariquita. Ni del pellizcador. Que nos vamos a centrar sobre el mazo de menta. Y también nos vamos a dedicar a matar el escarabajo rinoceronte. Si no saben dónde hay, está justamente aquí. Una vez que maten uno, usar el topógrafo. Ya os digo que encontraréis varios por el filo de la zona superior del patio. Así que es hora de farmearlo y hacernos con su armadura. Ahora tendremos una mayor defensa. Y ojo, si no sabéis cómo matarlo, se dificulta demasiado. Podéis usar el método de tirar la masa de pincho de tier 1. Si ven que no son capaces. En el escarabajo rinoceronte también van a conseguir sus partes. Con el que nos haremos la ballesta. No hará falta un futuro para la reina avispa. Otro consejito es que dependiendo de dónde está nuestra casa, es hora de colocar una tirolina. Han reducido el costo de tela de araña que nos hará falta. Y por ejemplo, desde la zona superior hasta el roble, solamente nos llevará más o menos 16 hilos de tela de araña. Por cierto, si ya tenemos la tarjeta de administrador. Podemos ir al laboratorio principal, donde está el roble, donde está Burr. Y hay una puerta donde nos hace falta esa tarjeta. La abrimos para algo encima de la mesa. Algo que una vez que lo consigamos, la tirolesa va a tener una doble función. Ya que ahora podremos bajar por ella y también subir. Ya que estamos arriba del patio, vamos a conseguir esta baratija que está justamente aquí. El collar de Thor. Y nos aumentan las estadísticas. Y bueno, como hemos matado el escarabajo rinoceronte, tendríamos que tener el martillo de nivel 3. Y el hacha de nivel 3, que se consigue en la zona de termita. Justamente aquí. La verdad que es bastante sencillo. Caer las termitas soldados y las obreras y acabar con ellas. Ahora vamos a dedicarle un tiempo a buscar los volares. Ir subiendo, sobre todo, para tener más mutaciones. También iremos subiendo la armadura de escarabajo rinoceronte y el mazo de menta. Todo lo que pueda. Ya que tenemos el horno. Ya que tendremos la máquina super duper al máximo. Que tendríamos que tener hecho todos los laboratorios principales. Podemos duplicar sus partes para poder hacernoslo todo. Hacernos la armadura y la balleta. Literalmente, estos primeros consejos tendréis ya lo suficiente para superarse el juego en modo normal. Son los consejos principales que yo he hecho para superarme el juego. Pero ahora sigamos con más consejos en general. No se metan en el laboratorio del estanque. Vamos a bajar por aquí. La madre araña lo que más molesta son las arañas pequeñas. Si usamos un mazo y lo mejoramos, su tercer golpe mejorado es una onda expansiva. Se acabarán con todas ellas de forma fácil. Luego podemos craftear mazo de la madre araña. Esta es mejor que el mazo de menta. Entre comillas. Dependiendo del insecto. Otro consejito, pero esta vez para la mantis. Es que cuando nos enfrentemos a ella, solo tenéis que tener cuidado con su ataque donde mueve la cabeza. Lo demás es ponerse en el centro de ella. Muy pegado a su cuerpo. Ya que ella hace ataques de izquierda a derecha y no nos dará. Reina avispa, para acabar con ella, basta con tener la balleta del escarabajo rinoceronte. Para acabar con la reina avispa, simplemente nos tenemos que centrar en las avispas cuando las invoca. Golpear a la reina avispa en cuanto caiga al suelo. Lo demás es ir rodeando en círculo a la reina avispa esquivando sus ataques. Yo nunca usé cantimplora. Sería bueno que se craftearan una. Ahora que tenemos el carbón que nunca se apaga, debemos craftearnos la mejor cantimplora. También usemos el recolector de agua para rellenarla en cada viaje. Y para conseguir vello de mosca, que sé que os hará falta, esperar en la noche. Y en la lámpara, en el roble, podréis farmearla. De una forma muy sencilla, ya que la luz las atrae. Nos hará falta para hacer flechas. Vamos a subir nuestros personajes con los morales. Recomiendo siempre la resistencia y tener más mutaciones activas. Lo demás es a tu elección. Compren la mejora de detectar los morales en la tienda ACL. Así os resultará más fácil conseguir todos los morales del juego. Que nuestro Scabby reaccionará con un pitido cuando estemos cerca de un moral. Ojo con esto. Muchos han tenido esta equivocación. No vayan al nuevo modo de juego New Game Plus sin antes ir bien preparados. Y recolectando todo en vuestro mundo normal. Luego os podéis arrepentir. Usar los trofeos o figuras disecadas cuando queráis acabar o farmear a un enemigo. Que nos dará más daño. Podremos acabar antes con ellas. Si queremos parte de insectos. No queremos seguir farmeando. Y no queremos ir a las zonas de donde están. Podemos utilizar el emisor. Para conseguir más parte de esos insectos. Podéis usar las mutaciones de botín o saqueo. Para que los insectos suelten parte valiosa de ellos. Usar recolectores de agua en los humos que encontréis. Siempre es bueno tener almacén de bebida esparcido por el patio. Las mascotas ahora valen la pena. Y a ser inmortales ampliamos nuestro almacenamiento personal. Aunque a veces suelen ser bastante molestas. Siempre llevar dientes de león. Os salvará más de una vez la vida. Recolectar tesoros en el arenero. Y también la zanja de la zona superior del patio. Y recolectaremos menta, picante y ácido. De forma más rápida. Quitar el gas lo antes posible con el chicle. Nada más que consigáis la máscara de gorgojo. Y también la pala de nivel 2. Y en la zona de neblina conseguiremos muchas partes de insectos. Incluidos del bombardero. Y estos insectos ya están muertos. Así que no tendremos que luchar contra ellos. Y también conseguiremos recursos importantes para subir nuestras armas. Algo que siempre digo y no me canso. Es analizarlo todo. Incluso lo que tengáis en las manos. Si no se volverán locos a la hora de saber que os falta. Y desbloquearemos todas las recetas con total seguridad. Recupera tu mochila de esta forma tan sencilla. Aparecerá en el maletín en el principio del juego. Y así no tendremos que ir en busca de ella. A donde nos hayan matado. Recuerda de usar un refugio. Y guardar tu punto de respawn. Cada vez que vayas a pelear con un insecto que nunca mataron antes. Otra de las opciones es simplemente guardar. Si os matan, cargar la partida. Intenta siempre fotografiar con el PEP R a los insectos. Para conseguir su carta y también información. Para saber sus debilidades. Entre otras cosas. En la misión de Yabamati. Al final del juego. Estar siempre en medias paredes. Agarrarán materiales. Y podremos construir más. También recomiendo que si se ven en apuro. Ataquen al insecto. Para que vayan a por ti. Y no sigan atacando al módulo de energía. Y los últimos tres tips. Serán sobre todo para el New Game Plus. Buscan los chips de laboratorio de nuevo. Para que os dará efectos muy buenos. Y también las baratijas. Otro de los consejos es de duplicar la baratija inservible. La versión normal del juego. En el Super Duper. En el modo de Duper. Que se desbloquea cuando entramos en el New Game Plus. Así conseguirán gelatina de baratija. Que nos servirán para mucho. Os lo puedo asegurar. Y una de las cosas más importantes. Es que se miren mis vídeos. Donde he enseñado todas las cosas más importantes del juego. Incluido las cosas más importantes de la 1.4. Así que espero que os haya gustado este vídeo. Ya sabéis dejarme un me gusta. Porque apoyáis muchísimo al canal. Suscribirse si aún no lo habéis hecho. Y no queréis perder nada. Así que esto ha sido todo. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!